¿Será acá? Sí, va a ser en el Consejo Deliberante el lunes 22, ya que tenemos muchos reconocimientos que habían quedado pendientes para entregar y formalizar. Tienen que ver con artistas plásticos de nuestra ciudad, que son, se los reconoció como ciudadanos destacados por su arte, a Marcela Cueto, Jorge Blanco, Sebastián Boca, a Betty Campi, Pablo Russo y César Lala. Ellos van a ser reconocidos por su actividad en la cultura y también se le va a hacer una entrega de un reconocimiento a Marcela Brown por su nuevo libro que ha presentado hace pocos días. Entonces, bueno, lo vamos a hacer en esta sesión, en el Salón del Consejo, más que nada. En principio, ¿no hay petición de utilización de la banca participativa? No, hasta el momento no hay ningún pedido de banca participativa, así que, bueno, esperaremos al último día. ¿Y los proyectos son cerca de 40? Alrededor de 40 nuevos proyectos. La verdad que hay, bueno, desde todos los bloques, obviamente, muchos tienen que ver con pedidos de informe, ya sea por situación de la casa del niño, jardín maternal, consejo escolar, cuestiones del tema laboral, de programas. Bueno, hay un abanico de distintos proyectos de pedidos de informe. Alvinis, sabemos que hay uno de los proyectos que tiene que ver con el Partido Justicialista relacionado con el tema antena. Sí, también hay un proyecto del concejal Costa que, en el cual hace algunas observaciones y pedidos de información, ¿no?, a distintos entes, ya sea la ENACON, universidades, bueno, que seguramente, bueno, el lunes será tratado y, bueno, tendrán la potestad los concejales de decidir sobre eso. ¿Y no a la par de lo que se está tratando en el proyecto en comisión? Sí, yo creo que sí, que viene a todo eso y bienvenido sea, porque, bueno, uno tiene que legislar teniendo la mayor cantidad de información posible. El concejal, así, vio oportuna hacer este pedido a través de una resolución, no es nada grave, es una resolución, pero, bueno, creo que va a servir para evacuar dudas y para tener más información, para poder tratar de avanzar sobre el tema de la instalación de antenas en la ciudad. A ver, ¿algún expediente que pueda llegar a ingresar de parte del Departamento Ejecutivo por fuera del orden del día? ¿Hay algún comentario? No, hasta el momento no tengo ningún comentario, pero suele suceder a veces cuando hay alguna urgencia, bueno, después los concejales evalúan si se le da el ingreso y el tratamiento sobre tabla o si directamente se le da el ingreso para que empiece a trabajar las comisiones. No nos olvidemos que ahora vienen ya esta época del año cuando empiezan a apurar algunos tiempos procesales, más que nada, que marcan la ley orgánica de las municipalidades. Por ejemplo, el presupuesto tiene plazo hasta el 31 de octubre. Hasta la fecha no ha ingresado, no creo que vaya a ingresar. Es una costumbre que por lo general se da una prórroga, dado que el municipio hasta que no tiene el número real de la provincia, y todos sabemos que hoy todavía se está discutiendo el presupuesto a nivel nación. Entonces, siempre hay buena voluntad del Consejo Liberante de dar esa prórroga. No sé si este año se pedirá o no de parte del Intendente, pero bueno, en ese sentido el Consejo siempre fue abierto a poder concederlo. En caso de que lo pida, ¿eso necesita una sesión extraordinaria? Porque la próxima va a ser en noviembre. Exactamente, en caso de que lo pida, se constituirá el cuerpo en una sesión extraordinaria para poder aprobar y darle la prórroga que necesite el Consejo, el Intendente. Hablando del presupuesto, ¿cómo ya lo va trabajando también el Consejo Deliberante a ese tema? O sea, el presupuesto del Ejecutivo no lo tenemos. No, no, el del Consejo Deliberante. Sí, sí, el presupuesto del Consejo Deliberante sí, es alrededor de 22 millones de pesos, estimativamente por el número que se estaba manejando, me lo pasó desde la área de Hacienda, lo cual la gran parte se va en lo que es el tema personal, alrededor de 14, 15 millones de pesos son en el tema del personal. Así que bueno, se está tratando de diseñar el nuevo presupuesto para el año que viene.